El Día del Niño ha estado muy tranquilo, ha sido un día normal de venta, pero no respeto al Día del Niño como sabe ser que es una venta masiva que el cliente anda a la mañana, porque últimamente, en los últimos tiempos, las ventas se realizan más o menos a partir del viernes, sábado, domingo, el viernes, sábado, y bueno, en los shoppings los domingos. Bueno, cada día las ventas vienen cayendo de a poco por las alzas en todos los productos, ganas, el impuesto, entonces ya a la gente no le alcanza, realmente es una situación muy crítica la que se está viviendo, así que bueno, así está dada la situación. No han tenido crecimiento para hacer un día especial, que es el Día del Niño, que la gente sale masivamente a comprar los productos que se consumían, en los productos más baratos, justamente es lo que estaba charlando con otra gente, del rubro, que no tenían otra expectativa y no llegaron a cumplirse las expectativas que tenían de venta. Está la expectativa por debajo de lo normal. ¿A qué se lo atribuyen...? Sí, el tema es la suba en todos los productos, o sea, en el alimento, en la nasta, en los impuestos, en todo, o sea, nada está por debajo, todo viene subiendo diariamente, entonces es una situación muy atípica que estamos viviendo en el país. Y al miedo también de lo que se pueda venir, porque la gente está con miedo de gastar, porque no saben si van a llegar a algo, qué va a pasar mañana, el mañana es el tema. ¿Y a esta altura de la semana, Carlos, ya podemos decir que se estabilizaron los precios luego del aumento o...? Ahora se ha estabilizado, la suba ha sido en general, en los rubros que vayas, hay una suba, de los cuales el comerciante, el minorista, ha retraído su ganancia para poder vender. Han salido a ofertar productos como para poder hacer efectivo o vender, porque tienen obligaciones para el mes siguiente. ¡Gracias!